Aleluya San Juan capítulo 10 verso 5 vamos a lecturar la palabra del Señor y su Cristo en esta hora y vamos a meditar en ella estos minutos que nos restan de tiempo vamos a ver si para entender la voz o preparamos una salida con la iglesia alquilamos un bus y nos vamos a las playas vamos a la iglesia ¿qué es lo que nos hace? algo cerca nos vamos a Valencia fiel para el camino fue un sábado salimos a las 6 de la mañana para llegar a buen tiempo y lo dejamos hasta que ya el sol liga hasta luego y nos volvemos vamos a la visada muy bonita para contratar un bus e irnos a la iglesia con todos los que puedan a este paseo no tengo que dar la pena mano para levantar las dos según San Juan capítulo 3 verso 5 dice así respondió Jesús que es cierto que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es así que no te maravilles de que te dije pues es necesario nacer de fe señor todo y gracias por la escritura de tu palabra y hasta ahora y repito padre celestial y al